En este programa, seguramente, seguramente no va a faltar tiempo. Hay tanto para mostrar, tanto el trabajo que se ha realizado, es tan excelente el proceso que tienen a través de cada uno de los trabajos. Y ahora, por ejemplo, estamos con Kevin, el yerno, estamos con el jefe, el que ha marcado huella, con el chinito, que sigue con todo este proyecto. Y están produciendo huevos en gran cantidad, nos vamos a ir enterando, pero el alimento para las gallinas lo hacen aquí. Y yo pienso que para el ganado también. ¿Acá dónde estamos, Chino, ahorita? Bueno, aquí, Carlito, nos encontramos en la fábrica de alimentos. Es un galponcito pensado por su dimensión en almacén también. Resulta que nosotros aquí hacemos la fabricación del alimento balanceado para las gallinas ponedoras. Nosotros tenemos una capacidad ahora en granjas de 17.000 ponedoras, pero estamos trabajando con 15.000. Esas 15.000 ponedoras consumen aproximadamente unos 1.700 kilos diarios de alimento balanceado. Entonces, el trabajo, ya puedes imaginar que aquí es fuerte. Estamos hablando de casi dos toneladas que hay que producir entonces por día, ¿no? Y áreas, exactamente. Esa es la cantidad que tenemos que producir. ¿Cuál es la clave del productor? Producir su propia comida, que es lo que hacemos acá, ¿no? Hacemos una ración balanceada de bajo costo y de muy buena calidad. Ahora, ¿eso de la calidad mejora también el producto? ¿La calidad del alimento? Por supuesto, Carlito. El alimento tiene que estar bien balanceado y buscar siempre la materia prima de excelente calidad. En el Chaco tenemos una gran diferencia con nuestro maíz. Acá el maíz, por ejemplo, la calidad del huevo que sale, no es porque sea el que nosotros estamos produciendo, sino que es una realidad que lo demandan. Vamos a Villamonte, vamos a Ayacuyo, vamos a Camiri, y dicen, yo quiero huevo de bolluive. Claro. La gente entra... El mercado respeta el producto ya. ¿Y por qué? El maíz, aquí en la zona, madura en su planta. Entonces, está con todos sus valores. Todos los nutrientes, sus valores, claro. Y eso se transmite al huevo, por eso es que el huevo candire más parece un huevo criollo, por su calidad. El maíz de excelente calidad se transmite, inclusive en el color de la cáscara. Y adentro sí tiene sabor a huevo. Claro, la yema es increíble, es casi naranja la yema, así que sorprendente. Y ese es el secreto, digamos, el maíz. Kevin, ¿y cómo hacen para trabajar? Cada cual tiene una responsabilidad, alguno hace algo específico, ¿cómo reparten el trabajo? No, seguro que sí, dentro de la familia tenemos roles para poder trabajar en conjunto. Este, aparte de la fábrica, tenemos también la cuestión de la entrega. Tienes que llevar a Camiri, tienes que transportar el camino hasta allá, llevar el producto. Entonces, más o menos nos adecuamos a lo que hay y a lo que venga. ¿Y el mercado, hasta dónde se extiende el mercado del huevo de candire? Nosotros estamos con el mercado principal, Camiri, Villamontes, y Boyuve, te digo que sí. El tema es que la relación de producción, Boyuve es un mercado pequeño. Un mercado muy atractivo es Camiri. Nosotros estamos aproximadamente, de estas 15.000 ponedoras, con un 45% de producción, colocando en Camiri. Un 50% de repente en Villamonte. Y en Boyuve un 5%, más o menos, de la producción total que tenemos. Ha habido muy buena aceptación. Lo que veo también es que es una buena producción para poder atender todo ese mercado. No es nada chico, no es bastante. Estamos hablando de Villamonte, estamos hablando de Camiri, Boyuve, aunque sea pequeño, seguramente también consume el huevo. Debe decir la gente, no, qué buen huevo el de Ciro. Y me decía de la calidad y debe ser por eso, fácil encontrar mercado. Alguna vez nosotros conversando, porque debemos integrar los rubros. Por ejemplo, esto genera un efecto multiplicador. La producción de huevos, ¿por qué? Porque en el Chaco también se produce maíz. El alimento balanceado en ración está aproximadamente con un 70% que comprende maíz. ¿No es cierto? Entonces en su mayoría... ¿Su base? En su base. Los 1.700 kilos que yo te hablaba, ¿no es cierto? El 70% es maíz. Y produce la zona de maíz. Alguna vez charlando con un productor... Y es que es un buen también, un buen producto para el alimento animal, ¿no es cierto? El maíz. Exactamente. Es la base casi, ¿no? Exactamente. Entonces, yo vendo los huevitos en Camiri y Villamonte y el productor de la zona me vende maíz a mí. Entonces, nos vamos integrando, ¿no es cierto? Y generando, como tú sabes, y lo que buscamos todo es el desarrollo del Chaco. Entonces, alguna vez conversando lo que te comentaba hace rato, que es un productor que nos da la razón ahora a lo que decimos nosotros que no parezcamos locos y que digamos, nuestro huevo es diferente por el maíz. Pero es cierto, el maíz que se produce acá, se utilizan muchas semillas nativas, que al parecer, o nosotros percibimos que tiene muy buena calidad y por eso que eso se refleja en el producto que nosotros hacemos. Porque es del lugar, le pertenece al lugar, la semilla. De genera. Claro que sí. Ahora, yo te digo una cosa aquí, por ejemplo, el éxito de este rancho que es una granja integrada. Aquí, por ejemplo, la gallinaza nos sirve para alimentar los cerdos y nos sirve para alimentar las vacas. Claro, en bajo porcentaje. ¿A qué hablamos la gallinaza? ¿A qué es la gallinaza? Es lo que deja la gallina allá. Ajá. El estiércola. Ah, ya, 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 ya. Esto nos sirve de alimento para los cerdos, de alimento para las vacas. Y ya lo que sobra, nos sirve para abonar la tierra. Claro. Y ya vamos a tener la oportunidad de ver allá nuestra producción de pastura que también tenemos. Y nos hemos propuesto, a pesar de que eso fue accidentalmente, de que aquí yo me ilusioné con la pastura. Y metí silbo pastoril hasta que vinieron unas heladas y me dejaron los pastos cocinados hasta la raíz. Porque son bravas, así como es caliente el clima aquí, las heladas son bravísimas también. Y de ahí enfocamos al vivero. Y bueno, ya hemos fracasado con el pasto, con las especies nativas de acá, no vamos a fracasar. Y hemos empezado con los algarrobos, las algarrobillas, estamos produciendo esos plantines acá. Y los vamos ya recuperando nuestro monclar. Los vamos ya ampliando en el campo. Después, también Carlitos, dicen, Ciro, no echa a perder nada. Porque del corral limpiamos, ¿ya? Y eso le damos de comer a las lombrices. Y estamos produciendo nuestro propio humus. Y esto es proteína, ¿no? Claro. Esto es proteína pura. Bueno, así trabaja Candiri. Por eso yo les decía, seguramente no les vamos a poder contar todo. Estábamos en un pequeño sector. Acá es donde fabrica el alimento. Aquí hay ganadería, acá hay las aves, aquí hay huevos, acá hay gallinas. Y esto es tan solo para el alimento de las gallinas, nada más. De acá las vacas no comen nada. No. De acá no hay nada. Allá va a estar lo de las vacas, ya lo vas a ver. Otro es el comedor de las vacas, varios comedores. Así trabaja Candiri, se lo queremos mostrar. Ahora Santa Cruz ya tiene Peña. Y los espera para disfrutar de la alegría de grandes noches de música y amigos. Los jueves Peña Libre para que vengan a cantar. Los viernes y sábados, música al vivo con artistas consagrado del folclore. Los domingos, chanchito a la cruz, queperí, sopita de maní, empanadas, picante. La Peña de Chaco y Punto. Los espera de jueves a domingo en el Tercer Anillo y Canal Izuto. Informes en Facebook, La Peña de Chaco y Punto. Teléfono 325-6893. La Peña de Chaco y Punto. La Peña de Chaco y Punto.